30 de abril se cumplen dos años de la burla más criminal de los últimos tiempos a la cual fue sometida venezuela el 30 de abril el guiado salió con su con su jefe yo por lo lópez a decir que estaban tomando la base militar de la carrota en el distribuidor de afuera este ya nosotros teníamos tiempo explicando que nada de la estructura militar se le iba a plegar a esto que no se necesita mayor información de inteligencia para saber que nada de la estructura militar iba a ser eso este mucho antes de esa payasada nosotros explicamos que el guiado jamás iba a tener la presidencia efectiva de la república porque es un asunto de antiojito un asunto de total lógica al entender la complicidad de esa estructura política no hay nada que decir al respecto pero el 30 de abril en su teatro en su criminal payasada también se perdieron vidas y quedó expuesto la realidad que el país no termina de asumir la oferta política que tenían esta gente para el mañana de venezuela es decir para la libertad de venezuela estaban protagonizando en arbolando ese día incluía al actual presidente de la corte suprema de justicia incluía al actual ministro de la defensa este recordar los currículum lo que han hecho sobre este tiempo también es caer en vacíos lo importante es que el país termine de comprender cómo es posible que no sienta todavía absoluto asco y repugnancia por la estructura política que acompañó eso que hizo posible esa rata cómo es posible que el país no señale con dedo acusador un personaje como el pueblo lópez por el proceso en el cual estamos hoy porque eso es muy importante entenderlo y verlo con toda la foto y toda la rata venezuela estaba en un disparadero realmente impresionante y complicado para el año 2018 ya el presidente tron estaba en su segundo año de ejercicio y con una serie de miras muy claras con respeto a venezuela lamentablemente el proceso de de el proceso político venezolano encabezado por esta serie de figuras llenaron de fantasías el mensaje a llevar hacia una accionar real porque está el primer problema cualquier cambio que tenga que ver con venezuela será un hecho de fuerza y si en ese hecho de fuerza no participa lo que queda de fuerza armada no va a llegar a ningún lado entonces que allá no se haya entendido que esta estructura política toda esta estructura política no tiene ningún tipo de conexión con lo que queda de fuerza armada es el gran problema y como no se entendió porque este país votó firmó marchó y le dio su voz su legitimidad a es a los camaradas de de chavismo a las mismas ratas que hicieron la democracia toda esta desgracia estos 20 tantos años es muy importante poner el ojo en ese 30 de abril del 2019 que fue quizá la más reciente burla criminal que ejecutaron estas ratas alquerosas por eso por eso esa es la realidad de lo que nosotros tenemos cuando hablabas de que se pierde la idea de familia obviamente la idea de recuperar un país queda en una especie de sueño porque como inventaron en cuba la palabra hay que resolver hay que llevar la comida para hoy mañana no sé ni me importa pero necesito llevar comida para hoy para mi familia entonces lo demás es como que está muy lejos lo demás se pone lejos lo demás se pone lejos por eso hay que marcar por eso es que por eso es que tiene que haber una vanguardia que entienda la necesidad la importancia fundamental para la vida del tangible para poder llevar a la población a que pueda luchar por lo tangible de una manera correcta a la obtención del beneficio real y no de una dádiva que el estado te dé muy importante tener muy claro que esta estructura oposición le decían a a la gente cuando el gobierno les ofrecía una nevera o una bolsa de comida le decían tómalo 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 y después venga y voté por nosotros así van envileciendo una sociedad y para más le ofrecían como alternativo un imposible lo hicieron bien es bueno que la gente haga su media culpa y entienda que fue usado tú sabes que quiero poner un punto aquí que hay gente que se queja de que yo regaño mucho si se queja de que yo regaño mucho de que como es posible entregaron un país lo hicieron de manera consciente se mintieron todos estos años asuma su responsabilidad y busque recuperar a venezuela entendiendo las bases reales del problema desde el punto de vista ideológico entendiendo lo que vale venezuela y comprendiendo que usted ha sido víctima de colaboración y si no no hay posibilidad de avance y para entender ese proceso de víctima de colaboración y vamos a ligarlo hoy con un dato importante que se nos pasó la semana pasada de la cumbre iberoamericana desde el principio dijimos que todo este proceso de guiado venía a la reinstitucionalización de la tiranía en su primera parte y en su segunda parte en la aceptación internacional de la particular forma de ejercer gobierno por parte de la tiranía comunista en la cumbre iberoamericana reciente técnicamente era del pleno de todos los países habrá dos o tres que no desconocieron al gobierno de maduro el resto reconocieron en su momento el chiste del guiado impulsados precisamente por de la acción de los eeuu que estaba muy claro en que hacer algo está muy claro en hacer algo con respecto al problema de venezuela pero cayó en la fantasía esta fantasía que ellos mismos blindaron con un concepto de 60 países apoyando esto pero en la cumbre iberoamericana técnicamente dos o tres países son los únicos que en su momento no desconocieron al régimen de maduro pero en esta cumbre iberoamericana actual teniendo ese número en consideración sólo cuatro países se quedaron de la presencia del régimen de maduro con voz allí que tuvo a decir rodríguez como exponente sólo eso es un éxito de enviado esa aceptación de la particular forma de hacer el gobierno de la tiranía es un éxito de unidad para eso estaba y lo logró a la perfección ninguno de estos países tiene la más mínima el más mínimo interés en reconocer al guiado técnicamente en resumen no reconocen a nadie en venezuela de manera legal pero sus negociaciones son por supuesto con el régimen chavista que es quien nunca dejó de ejercer el poder haberle dado un voto de confianza que este país haya sido tan irresponsable es algo que merece estudio más allá de la sociedad que se deja manipular por el liderazgo la sociedad tiene que aprender a ver a ese liderazgo que le hizo creer que algo tan ridículo tenía algún tipo de fondo o realidad frente a la imposición de la tiranía comunista en 20 años y que en realidad fue otra cumbre de más de lo mismo las cumbres para eso son absolutamente estúpidas y vacías y más un proceso iberoamericano entendiendo hoy quién está en españa entendiendo hoy todo este chiste que está viviendo latinoamérica entonces eso queda en un andendotario de los ridículos como tal el problema es el punto venezuela el punto venezuela y lo que ha contaminado venezuela este tipo de escenarios es una cosa realmente es una cosa realmente increíble y el daño que se hace en nombre de venezuela es algo que tiene que dolerle al venezuelano tiene alguna manera que responder frente a esa realidad y para poder responder está en eso que está en el interno al venezuelano con conciencia en entender la necesidad de extraer la estructura socialista no es extraer el chavismo madura extraer la estructura socialista de los de del poder y entendiendo el poder extraerla de uno de los poderes más en la cual la estructura socialista más se afinca que es dentro del sistema de educación la capacidad para deformar la sociedad es una cosa realmente increíble entonces la sociedad se queda sin comprender absolutamente nada de lo que está viviendo no tiene herramientas tiene la historia modificada no encuentra los referentes correctos y simplemente no va a poder avanzar y va a seguir censurando las cosas que le puedan dar su salida a este tipo de situación la gente ha tenido miedo hacia lo correcto y miedo a asumir responsabilidad y ser responsable y sin responsabilidad no existe libertad entonces es muy importante que la sociedad termine de identificar al problema a ese hilo rojo y termine de identificar el socialismo como el cáncer que la ha ido consumiendo siquiera recuperarse recuperar todo recuperar al individuo entendiéndose como tal para poder recuperar familia sociedad y nación me quedé pensando en que hay gente que se molesta porque regañas o porque decís verdades esa gente es la misma que lee que el precio del dólar se disparó mil quinientos por ciento en 2020 que hoy en el dólar paralelo un dólar vale dos millones novecientos mil ochocientos veintitrés bolívares es la misma gente que no se da cuenta que en este primer trimestre en venezuela se ensambló un solo vehículo y que quieren que sea todavía una persona que tira flores si eso es lo que yo quiero hay un gran país que tiene una increíble necesidad de mentiras hay un gran país que tiene que dejar de joder es importante que se entienda eso quiero que me expliques esto de telesur y que el ministerio público dictó orden de captura bloqueo de cuentas incautación de bienes contra roberto marrero eduardo sapene leopoldo castillo carlos menéndez y larisa patiño porque guaidó los designó para gestionar telesur cómo se entiende esto bueno es una multinacional de todos esos platos de venezuela cada uno de los países vinculados a tener que ser un poquito o le dijeron voy a poner y no pusieron nada este el asunto es que telesur como tal está registrada parte de ella está registrada los estados unidos por lo que parece y por supuesto este como un activo que estaba fuera del país en los cuales los estados unidos tiene presencia tiene influencia de las sanciones y controles lógicos decide que esos activos están en el gobierno que yo reconozco están en manos del guiado entonces el guiado este designado una una directiva igual que como decimos la directiva de sitio que está robando monómetros en colombia o la directiva que está haciendo otra cosa por con el banco de desarrollo de una cantidad de las distintas cosas o la directiva del banco central de venezuela paralela cada una de estas cosas el guiado monta también una directiva de de telesur a todos los miembros de las distintas directivas el gobierno ha solicitado orden de captura cada una de estas cosas quizás se tenga más renombre porque son personajes reconocidos de la vida pública de venezolana y sobre todo de la vida del área de medios de prensa ha sido un personaje terriblemente dañino en su influencia comunicacional para el país desde que embobó al país esos 800 mentiras en el programa de los ciudadanos y elevó sólo la basura que ha hecho posible la destrucción de venezuela bueno este entonces el gobierno hace hoy y por supuesto el gobierno sigue con el control de telesur los estudios de tener sus principales están aquí en caracas y están al lado de la dirección de inteligencia militar los otros estudios en los otros países funcionan con total normalidad este lo que pudiese hacer esta directiva en algún momento es intentar hacer que los contratos de servicios de satélites con empresas vinculadas en los eeuu empiezan a hacerse de su lado pero en realidad no pueden hacer más nada simplemente es otra fachada estúpida y ridícula de las mismas estupideces y ridiculeces salvo las que obtienen beneficio monetario nada allí tiene mayor sentido en el momento en que maduro dice que es el país que más viviendas construyó en 10 años veo un titular de la página de tv.gov.b y en la portada hay una nota que dice un total de 631 plántulas de ají fueron cultivadas en el sector tovar de la merced de cuba en miranda titular de la página del gobierno 631 plantas de ají lo que pasa es que la gente no recuerda es muy difícil que la gente no recuerde a ver documentales específicos lo que eran los periódicos soviéticos bueno es que también pueden ver quizá más reciente los periódicos cubanos y en las palabras de fidel cuando ofrecía un disparate increíble de que toda la bahía todo el malecón iba a estar lleno de miel y leche y de repente titular lo que decía es la zafra de azúcar obtuvo el número tanto en la región de yo no sé qué cosa de la isla de la juventud y ese era el titular que tenía algún tipo de razón pero el resto era una absoluta fantasía y esa es la triste realidad propia de cuando el socialismo real es el ridículo no queda otra no queda otra siempre ha sido así lo increíble es que es el ridículo que hacía la unión soviética en aquel entonces tuvo público no contaba con con publicistas de alta talla a nivel mundial y el ridículo que hizo fidel mientras destruía cuba tuvo no sólo público tuvo en el caso venezolano toda una estructura partidista y una estructura académica la cual se le arrastró de manera salvaje en 1989 siempre hay que recordar a los 911 autores de este país formadores y formadores que deformaron a nuestro país entonces eso es lo que hace el socialismo real el ridículo y para más cuenta con mucha gente que le gusta eso y lo aplaude eso es lo terrible PDVSA planea reinicio de mejoradores de crudo y estaba viendo que la inseguridad alimentaria es del 75% porque para arrancar la maquinaria se necesitan para este semestre al menos 40 millones de líquido de combustible para llegar a la cosecha de noviembre a diciembre sí, como habíamos dicho desde el principio de esta crisis el problema de la crisis de cubible hoy en cuanto al diésel y el campo venezolano no lo estamos viendo hoy para lo que vamos a ver el año que viene porque nada de la siembra de hoy se puede ejecutar no solo las cosechas que se están perdiendo lo cual es increíble y es hambre hoy pero hambre, hambre dura tendremos mañana otro logro del socialismo frente a toda esa realidad encontramos que el mundo cada vez no le queda más nada que aceptar que el chavismo es que gobierna Estados Unidos está en la obligación de mantener el chiste de Guaidó con algún tipo de legitimidad lo cual lamentablemente será la val para que se siga saqueando las arcas del estado venezolano no del gobierno como siempre hemos dicho la necesidad de haber generado algún tipo de estructura ad hoc que mantuviese el control de todos los activos tanto la liquidez como los activos empresariales era el punto real hacia eso donde se debió haber hecho con aquello está Venezuela en una trampa jaula realmente difícil y el futuro que se le pinta cada vez más oscuro si no se hace lo correcto y es que es eso, es tan fácil terminar de comprender la necesidad de hacer lo correcto el país, la destrucción que vive Venezuela dentro del marco socialista es algo que era totalmente anticipable tanto así que en el punto particular mío hay una serie de artículos que van explicando este tipo de sucesos desde la hambruna, desde el deterioro de la fuerza armada, desde la entrega de la soberanía hay otro donde coloco a Chávez como el presidente de la subversión donde mezclo cada uno de estos movimientos irregulares que hoy están haciendo vida en nuestro territorio cada uno de esos era algo común y entendible para cualquier persona que se preocupara por Venezuela pero la realidad es que el país estaba embobado con una estructura político-comunicacional que vivía diciendo mentira, mentira tras mentira no es posible que todavía esa estructura político-comunicacional tenga algún tipo de eco en la población la población está obligada a despertar y despertar para dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y a todo lo que nos mantiene ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.